Todavía no baja la fiebre. Bueno, supongo que esto es mi culpa por haberme quedado en la lluvia como un idiota. ¿Diga? ¿Cómo te estás sintiendo, Sinosaki? ¡Superiora! ¡No era necesario que vinieras! No es nada. Tenía algo que hacer por aquí en la tarde. Y como ya faltaste por tres días, me preocupé. Escuché que tenías problemas porque vives solo. ¡Te traje comida! Lo lamento. No quería preocupar a nadie. Si quieres, puedo prepararte algo para almorzar. ¿Qué es esto? Estoy demasiado feliz. Aquí tienes. Buen provecho. ¡Sabroso! Me alegra. Pondré a lavar la ropa sucia. Tú recuéstate, ¿sí? Muchas gracias. ¡Ah! ¡Espera! ¡Mis calzoncillos! ¡No! Perdón. Estás haciendo mucho por mí. Está bien. Aunque no lo parezca, puedo actuar como una hermana mayor. Soy tan feliz. Es mucha, demasiada felicidad. Desearía que el resfrío me durara por más tiempo. El resfrío me durara por más tiempo. ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh! ¡Eh! Gracias.